... ... ... ... ... ... Allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá ni adentro, ni más tristeza y más dolor. Cuando estemos reunidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá ni adentro, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos reunidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor, cuando los santos marchen ya, hacia la Patria Celestial. Señor, lo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la Patria Celestial. Señor, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la Patria Celestial. Señor, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Amén, gloria a Dios, a su nombre, iglesia, a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amén. Y a los moradores también de Guantados, gloria a Jesús. Sabemos también que ellos han compartido, gloria a Jesús, el dolor y el pesar que tiene la familia al conocer. Gloria a Jesús en este momento, pero también sabemos que hay fortaleza en Dios, amén. Así que, unas palabras, Pastor José, gloria a Jesús, aleluya. Queremos invitarlo para que traiga unas palabras, gloria a Jesús, de parte del Señor. Y terminamos y avanzamos para el cementerio, amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma, alaba Jehová, santo. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A usted es el Pastor José Falcón. Gloria a Dios. Gracias. Dios los bendiga, vecinos. Sabemos cuándo entramos a esta tierra, pero no sabemos cuándo nos vamos. Lo importante es que podamos nosotros dejar un legado. Y si estamos aquí, es porque la vida de Juan ha influenciado sobre nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, realmente estamos porque una virtud de él, una gracia de él, nos ha influenciado. Yo quiero recordar su generosidad. Yo quiero recordar su generosidad. Quiero recordar tal vez los días que me senté en un restaurante o un chifa y él pudo decir, Pastor, sí, vámonos. Por eso deseo, hermanos, que ustedes, que se quedan, nos quedamos, podamos nosotros tener eso presente. ¿No? Porque esto es natural para todos. Todos un día nos vamos a ir. Algunos tal vez duren un poquito más. Pero todos un día vamos a salir. La esperanza viva es que si tenemos a Cristo, esto no es un final. Esto es un hasta luego. Si tenemos a Cristo, tenemos la esperanza viva que cuando suene la trompeta de Dios, vamos a resucitar. ¡Santo! Es la esperanza viva para los creyentes que creen en Jesús. ¡Aleluya! Por eso el apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren, para que no se pongan tristes. Hay una realidad en lo emocional. Yo le decía, Pastor, hace un momento, voy a ponerme mis gafas, porque ya una lágrima, porque somos gente emocional. Somos personas emocionales. Y quiero decirle, pero dentro de nosotros, sabemos que Él no ha muerto. Lo vamos a encontrar pronto. ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre, santo! Y ahí no va a haber enfermedad, no va a haber pobreza, no va a haber miseria. Lo vamos a encontrar y esta vez para siempre. ¡Aleluya! Por siempre, por toda la eternidad. ¡Amén! Porque para eso Dios nos creó. ¡Amén! Para que vivamos para siempre. Sé que el Señor nos está esperando, el chofer, pero yo quiero tomarme solo tres minutos y decirles que cada palabra que está escrita en la Biblia es ley y su palabra permanece para siempre. ¡Sí, Señor! Hermanos, amigos, vecinos, quisiéramos nosotros recordar las virtudes que había en el Pastor Juan Alcócer un momento. Y hoy tenemos a su esposa y sus hijos que están con nosotros. ¿Saben algo? El mundo se va a poner cada vez peor. Pero hay una palabra y hay una promesa. Sobre los justos. Por eso David decía, yo he sido joven y he envejecido. Pero no he visto a justo desamparado, y que su descendencia mendigue pan. Yo sé que hoy, aleluya, Dios tomará el control pleno de esta familia. Les animo a cada uno de ustedes a levantar sus manos. Cuando levantamos nuestras manos, decimos Dios, nos rendimos ante ti, Señor. Amén. Amén. Es rendición total. Señor, hay tantas preguntas que no podemos responder en este momento. Decirle a mi hermana por qué no tengo la respuesta. Decirle a sus hijos, tampoco tengo la respuesta. Pero si tengo la palabra de Dios en mi corazón. Amén. Y le digo, esto es temporal. Aleluya. Este es nuestro final. Amén. Chicos, esto es temporal. Sierva amada, este es temporal. Aleluya. Levantemos nuestras manos y si alguien puede entonar esa alabanza, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Vamos, si alguien puede entonarlo, entóndelo. Y cántelo, es todo por eso. Vamos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y aquel día se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Juan Alcócer. Presente. Juan Alcócer. Presente. Juan Alcócer. Presente. Tengoles un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Gracias por su entendimiento, pueblo de Guantados. Amén. Vamos a seguir avanzando. Amén. Ahí están los buses. Vamos a subir. Ahí hay tres buses. Vamos a subir. Amén. Vamos cantando. Toma, suba los buses. Amén. 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 Amén.